Música Continuamos con su programa tierno y contundente Le recordamos sintonizar este espacio o estos comentarios Por José Manuel Mesa TV y por la mejor plataforma que hay en la República Dominicana Cachicha.com Héctor Arias, mejor conocido como el Talibán Mira, cuando se tiene la suerte de llegar a tu edad Pues uno no puede comunicar disparate Uno no puede hablar tonterías Porque las canas que a ti te salen se supone que son de experiencia Que son de edad Y tú no tienes que comunicar pues ciertas cosas Que lo único que hacen es bajarte de tu pedestal donde tú estás Tú decir y acusar a Lionel Fernández Que está conspirando con este país Y que tiene alianza con sectores oscuros de Haití Pues sencillamente me demuestra a mí que tú como comunicador Está perdiendo el norte Está perdiendo el norte Está dequiciado Está desfasado Y tiene que revisarte A mí no me gusta Hablar de ningún comunicador Porque entre bomberos No debemos pisarnos Las mangueras ¿Verdad que sí Richard? Pero ante esa desfachatez tuya En contra del expresidente Lionel Fernández Sencillamente Tú me haces decirte Que tiene que revisarte Querido amigo Debe revisarte Porque para ganar publicidad Para ganar view Tú no tienes que acabar Absolutamente con nadie Y me da pena Verte Arratrándote como la culebra Porque no es lo que yo conozco de ti Que tú tengas que arratrarte como una culebra No, así no Talibán por Dios Así no señor Héctor Arias Usted Que se ha mantenido en los medios A pesar de los pesares Entonces por favor Cuide la forma Cuide la forma Cuide la forma No siga Hablando estupideces Porque esa Es una estupidez Le muestro Ahora El periplo Por Europa Donde Lionel Pide Pide Al poder político europeo Que tienen que ayudar A resolver el problema A resolver el problema de Haití Porque la República Dominicana No puede hacerlo Sola Y ese discurso Es el que Lionel Ha mantenido siempre Déjese De estupidez Y trate Y trate De comunicar La verdad Que por la verdad Murió El revolucionario Más grande Que pasó por esta tierra Que fue Jesucristo Vamos a ver Humberto Las diferentes Actividades Realizadas por Lionel Fernández En Europa Incluyendo Verdad Algunos discursos Vamos a ver Pero también Quiero aprovechar el momento Que la comunidad Internacional España La Unión Europea Francia Estados Unidos Naciones Unidas No pueden ser Indiferentes No pueden ser Insensibles A lo que hoy Está pasando en Haití La República Dominicana No está en condiciones De resolver ese problema Ese es un tema Que debe resolver La comunidad Internacional Y la fuerza del pueblo Desde Barcelona Hace un llamado Para que esa comunidad Internacional Intervenga directamente A la razón Que pueda Para eso Es que existe Una fuerza Como la nuestra Como la fuerza del pueblo Que apela siempre A la razón Que apela A la sensibilidad Y al espíritu Humanitario Que debe prevalecer Para resolver Los grandes problemas De la humanidad En este caso De Haití Y su posible secuela Hacia la República Dominicana ¿No se entiende? ¿Está bien? Bienvenido ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Quién es? ¡Quién es! 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 Y por su honor Incorporarse a las filas De nuestra organización Las fuerzas del pueblo Para trabajar De manera infatigable En favor de nuestra Constitución La defensa De la democracia Y la promoción De la paz El progreso El desarrollo La prosperidad Y el bienestar Del pueblo dominicano Si así fuere Que Dios y la patria Les premio por ello Bienvenidos todos A las fuerzas del pueblo Ahí está La posición Del Del expresidente Leónel Fernández Y presidente De la fuerza Del pueblo Cuando hay Bocingleros En los medios De comunicación Bocinas Bocinas Única Y exclusivamente Para detratar Para hablar mal De los líderes Para inventarse cosas Para quitarle crédito Al trabajo Que vienen haciendo Esos líderes Para satisfacer Su morbo ¿Usted me entiende? Para caer gracioso Se inventan Cuantas estupideces Le pasa por la cabeza Y eso no es justo En un profesional Del calibre Y de la valía De Héctor Arias Me pareció Estar escuchando A un estúpido A un descelebrado A una persona Que no tiene dominio De lo que estaba hablando A una persona Con problemas mentales Y que Recibía Chop En su memoria Y por eso Distorsionaba Los comentarios Que estaba haciendo Eso me parecía A mi Escuchar Entonces No es prudente Que un profesional De esa categoría De la categoría De Héctor Arias Mejor conocido Como el Talibán Pues termine De una forma Tan grotesca Tan estúpida Tan salvaje En los medios Eso no es posible Por Dios Tiene que revisar Esa parte O tiene que revisar La fuente Que le suministró Esa información Porque eso no se compadece Con el papel Con el trabajo Que el expresidente Ha hecho A favor De la República Dominicana Y que viene Haciendo Para que Los haitianos Precisamente Se desarrollen En su país Talibán Te vi Enano Te vi Tan pequeñito Que tuve que buscar Una lupa Para observarte Y darme cuenta De que era Tú Que estaba Haciendo Ese comentario Tan desacertado Tan desequilibrado Y tan mediocre Así no se puede Espero Que revise Ese tipo De comentario Ataca Con lo que Tú quieras Y con lo que Tú puedas A Lionel Fernández Ese es Tu derecho A hacerlo Pero no tiene Que convertirte En un Descelebrado En un estúpido Para hacer Ataque Que se van A revertir En contra Tuya Así de sencillo Señores La invitación Para que Mañana A partir De las 12 De la Medianoche Usted se Convierta En tierno O contundente Y recuerde José Manuel Mesa TV Suscríbase Y comparta Y cachicha punto com Una de las mejores Plataforma De la República Dominicana Y Héctor Arias Mejor Conocido Como el Talibán Di que ya no es Talibán Más bien Talibancito Buenas noches 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 Gracias por ver el video.